Y en la ciudad de McAllen, hoy oficiales encontraron el cuerpo sin vida de un hombre en un lote baldío. Este lote está ubicado en las calles Maine y Trenton. Se sospecha que su muerte pudo haber sido por una sobredosis de droga, pero hasta el momento no se sabe su identidad. En cuanto nosotros tengamos más detalles, se lo haremos saber en nuestros espacios informativos.